Estamos a fin de año y como hicimos el año pasado, es el momento del gran sorteo de fin de año. Participar del sorteo de fin de año es muy fácil jóvenes, principalmente deben ir a mi cuenta de Instagram, precisamente en esta imagen. Les dejaré igualmente un link directo en la descripción para su comodidad. Primero e importante, deben seguirme en Instagram. Una vez que me estén siguiendo, deben comentar esta foto con el hashtag RazSortea y dejar un corazón en la publicación del sorteo. Recuerden que comentar más de una vez no les servirá de nada para ganar. Todos los pasos son muy importantes. Luego de realizar dichos pasos, estarán participando del sorteo de fin de año. El ganador se va a decidir los primeros días de enero. Participen jóvenes y muchísima suerte a todos. El día de ayer fue emitido el capítulo 12 de los 7 pecados capitales, una de las series que más repercusión han tenido en los últimos años. Para el día de la navidad, sin duda, era una de las cosas más esperadas, puesto que el capítulo tendría como protagonistas a Escanor y Meliodas, quien, luego de desatar su poder al máximo, lo veríamos con su transformación en modo asalto, algo que jamás habíamos visto en el anime. Sin embargo, las cosas salieron mal. El capítulo lejos de sorprender para bien, sorprendió negativamente a los fans debido a la mala animación. No solo en dibujos, sino a nivel animación en sí. Tanto en la fluidez de los movimientos de los personajes, como en casi todos los cuadros del capítulo que, realmente, dejaron mucho que desear. Al punto de que era imposible poder concentrarse en el capítulo por la grotesca animación del mismo. La cuestión es, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasó esto? ¿De quién es la culpa? ¿Y esto es todo lo que nos pueden ofrecer? A continuación, intentaré responder esta pregunta y, lo más importante, si el combate más esperado que veremos dentro de dos semanas lo veremos con esta calidad tan pobre. Siéndoles sinceros, no sé mucho de animación. Sin embargo, creo no hay que ser Pablo Picasso ni Da Vinci para darse cuenta que el 90% del capítulo fue mal dibujado y mal animado. En muchas escenas, tanto Meliodas, como Escanor, como Van y los demás personajes en escena, parecían deformados, desproporcionados. ¿Qué fue lo que pasó? Una de las primeras cosas que se me ocurren es que realmente fueron tacaños. Le pusieron muy poco presupuesto a este capítulo que, sin duda, es de los más importantes de la historia en general. Puesto que es la antesala del combate entre Escanor y Meliodas. Combate que mostraría cosas nuevas y que, en este mismo capítulo, mostró cosas nuevas como el modo asalto de Meliodas. Al tener poco presupuesto, los dibujantes y animadores contratados son de menor calidad claramente. Algo similar a lo que sucedió con el famoso capítulo 5 de Dragon Ball Super. Esa explicación también puede aplicarse a esto. Algunos pueden decirme que la temporada entera está animada debido a todo el tiempo que han tenido desde la temporada 2 hasta ahora. Sin embargo, creo eso sería peor, puesto que eso indicaría que toda la temporada fue realizada con bajo presupuesto. Por lo menos desde el capítulo 2 o 3 hasta ahora. Otra gran pregunta es, ¿esto va a seguir así? La pelea de Meliodas y Escanor, y todo lo que tenemos que ver después, ¿seguirá con esta horrenda animación? Como sabran, hace unas cuantas horas subí el adelanto completo del capítulo 13, y ahí mismo mencioné que no hay que apresurarse, y que por mi parte, preferiría esperar hasta ver el capítulo 13 para decir que sí, efectivamente, toda la temporada tendrá la misma mala animación. Es decir, si ese capítulo que en teoría es de los importantes, tiene mala animación, creo no podemos esperar que los capítulos siguientes tengan un nivel de animación bueno por obvias razones. Aunque bueno, tal vez la casa animadora no considere este un capítulo de trascendencia, aunque creo que pensar esto último es un sinsentido. Claramente no quiero sonar conformista y pacifista, pero bueno, considero pueden ofrecernos cosas mejores, puesto que el capítulo 1 tuvo una muy buena animación. Por lo que creo que el estudio Dean, casa animadora de la temporada 3, tiene con que realizar un muy buen capítulo. Si pudo animar bien el capítulo 1, puede animar también la pelea más esperada por todos nosotros. Les recuerdo que la próxima semana no hay capítulo por año nuevo, entonces, de tomarse un descanso, podrían elaborar con más tiempo el capítulo 3. Entregando un producto de primera calidad, y no lo visto el día de hoy. Una animación de bajísimo nivel, con dibujos desproporcionados, mal realizados. Sinceramente, una animación realizada por fans, creo no tiene nada que envidiarle. Creo no hay mucho más que agregar. Considero que estos son los puntos que pueden explicar, de la forma más oficial y lógica, el por qué la mala animación. Bajo presupuesto, poco tiempo de producción, o simplemente que le han puesto poco presupuesto a la temporada entera. Aunque este último punto no tiene sentido, si nos basamos en lo visto en el capítulo 1, que, como dije antes, y de seguro vieron, tuvo una buena animación. Claramente diferente a la animación que vimos en la temporada 2, puesto que son dos casas de animación diferentes. Repito, no sé mucho de animación, pero creo no hay que ser un genio, ni un profesional en el tema, para darse cuenta que realmente fue mala. Como dije al principio, por momentos, tan mala, que te distraía y te sacaba del capítulo. Me gustaría que me digan qué opinan al respecto, y si están de acuerdo conmigo, por favor, dejen un pulgar arriba en el video junto a su opinión abajo, en la caja de comentarios, para que podamos discutir juntos sobre este tema. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gustan, suscríbete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningún análisis o información del mundo Dragon Ball. Ahora sí, me voy, adiós.